Ahí está, listo, meter la mano a la cartuchera, bandido de San Nicolás. Preparado, preparado, muchachos, preparado. Mete la mano, diestra, la izquierda, cambió, cambió, cambió. Venga, venga, puerta, y empieza la jugada, la vuelta, el reileteo, la lucha, peleando el reparo. Ahí está, bandido, le cambia la vuelta, la vuelta rápida, relampagueante la jugada, bandido pegado, bandido pelea, se va a llevar la monta, se va a llevar la monta. Cuidado, bandido, agárreselo. Ahí está el toro peleando, tratando de chisparse a este hombre, asegurando la jugada. Échele lazo, muchachos, échele lazo.